esta llave esta llave tiene 16 años 16 años conmigo 16 y este señor este señor nos ha acompañado toda la vida también casi 16 años este y a este señor le vamos a decir adiós hoy le vamos a decir adiós aunque me duela mucho pero es el momento de decirle adiós y ir a buscar otro ir a buscar otro así que hoy acompáñenme a ver el nuevo coche que nos vamos a comprar y que dice siempre metiendo es el medio del coche mío que no tiene un peso que va a comprar esto aquí está mi amiguito lindo 16 años este renault escenic un junio del 2006 lo compré 22 mil euros me salió total vamos para adentro 16 años como pasa el tiempo señores como pasa el tiempo la vida abuela y yo somos muy muy apegado a las cosas entonces estoy un poco triste por dejarlo este cochecito supo llevar a santiago de chico ahí atrás de acuerdo su primer día pero llegamos aquí a la montaña como me vómito todo ahí atrás para historias las historias así que ya última vez que ponemos aquí lo encendemos con sus 277 mil kilómetros a los tienen los despedimos le decimos adiós para encontrar uno nuevo ahí vamos aparte de ser hoy un día un poco triste pero también a la vez alegre hay que festejar que en mallorca después de no sé cuántos meses está lloviendo y qué pasa en mallorca cuando llueve pasa esto mirá como está todo mirá el atasco que hay impresionante bueno hemos llegado al sitio hemos llegado al sitio donde vamos a dejar a mi querido renault escenic para buscar el otro mi gente con un día de lluvia me mandan aquí guardar cosas y estas cositas pues si mi gente hemos llegado al sitio aquí está y aquí lo dejamos de que no se está esperando está por ahí por ahí atrás y así lo vemos bueno mis amigos hemos venido aquí a la renault por venir de paseo nada más a mirar coches y sale una persona de aquí de la sala de ventas una tal mercedes y nos ha convencido de comprar un coche aquí tengo a mercedes mercedes nos ha vendido esto bueno se lo ha vendido a él se lo ha vendido a él porque realmente fue un buen precio lo que hemos logrado no y ahora le va a dar entrega de la llave vamos a dejarlo aquí en testimonio la entrega de la llave y el cambio pero bueno si la vía señores muchas gracias mercedes gracias de verdad mercedes se ha portado de maravilla el servicio que ha dado que nos ha dado nos ha conseguido un precio increíble una buena cuota para un chico joven para un chaval joven en 21 añitos recién cumplió 21 años aquí en la renault le han dado toda la facilidad para poder adquirir su coche no es un coche no es un coche de segunda mano cuántos kilómetros tiene esto tiene 30 40 mil kilómetros 40 mil kilómetros presta como nuevo lo han pulido todo lo han dejado espectacular y todo lo que tenía huele a nuevo los rayajos y tal tenía para choques trasero y puerta derecha igual eso y pulido entero hicieron todo 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 perfumado recién lavado espectacular luego la renault como siempre en div auto en el polígono de son castelló se ha portado de maravilla con la primera compra que tuvimos ya hace 16 años con todos los servicios que nos han brindado cada vez que traíamos el coche aquí arreglarlo ningún problema rapidez todo sencillo fácil fácil y ahora estamos muy contentos con esta nueva compra ahí para el niño a ver que lo disfrute con salud adiós 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 mi querido renault el coche este estaba puesto a la venta por unos 17 mil euros entonces nosotros lo que estábamos buscando era una manera de comprar algo sin poner dinero o si había que poner algo que sea un poco dinero no dos mil tres mil cuatro mil euros pero dimos vuelta por todas las casas que hay aquí en el polígono peugeot citro entonces por último dejamos la renault porque no veíamos que la renault tuviera ningún coche que nos gustara y tal pero bueno cuando llegamos a la renault entramos vimos el coche fuimos a preguntar solamente preguntar nada más para saber pero la buena vendedora que es mercedes nos hizo nos hizo ahí por este renault y comprarlo porque por la digamos también por la facilidad que nos dieron sin entrega nada y cuotas de 305 euros por mes entonces para una persona que que tiene poco dinero no en su cuenta y lo poco que tiene lo quiere tener el bolsillo por cualquier cosa viene súper bien solamente pagar 305 euros por mes lo cual incluye el seguro por un año para una persona que tiene solamente 21 años es carísimo y también el mantenimiento la garantía del coche que nos dieron fueron dos opciones una lo que se haga primero o los 40 mil kilómetros o dos años de garantía es así de sencillo señores aquí cuando hay un problema de escasez de coches para comprar que hasta los coches de segunda mano están carísimos hemos encontrado en la renault esta opción que nos da la facilidad de poder tener un coche semi nuevo por sólo 300 euros por mes sencillo fácil sin entregas todo sencillo todo enviado por correo electrónico firma electrónica nada de ir venir todo fácil todo fácil así que estamos muy contentos con con esta nueva compra tristes por haber dejado mi primer cero kilómetro bueno mis amigos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like de suscribirse al canal que es gratis y nos vemos en el próximo hasta la vista chao